¡Hola platanitos! ¿Qué tal? ¡Soy Masi! ¡Bienvenidos a mi habitación! Hoy nos encontramos aquí porque es una ocasión muy especial, ya que como podéis ver en el título del vídeo me he creado un nuevo canal de YouTube, Masi. ¿Eso quiere decir que vas a dejar de subir vídeos a tu canal principal de Minecraft? ¿Eso quiere decir que vas a empezar a subir otras cosas y vas a pasar de todos los platanitos? No vale en absoluto, simplemente que hace un par de semanas me trabé mucho en la cabeza, empecé a pensar y a darle vueltas a todo y saqué la conclusión de que me haría muchísima ilusión comenzar a subir otro contenido en YouTube, ¿no? Primero pensé que sería lo correcto hacerlo en este canal y luego al final, pues tras varios días de recapacitación, por así decirlo pues tomé la decisión de no, de crearme otro canal y subir ahí dicho contenido. Mientras tanto, pues iré dejando aquí los vídeos de Minecraft como siempre, intentaré pues compaginar el trabajo de los dos canales, ¿vale? Con lo cual, abajo en la descripción, ¿vale? tenéis el enlace al nuevo canal que se llama Masi Senpai y si os da mucho palo, dadle a la descripción, pues si pincháis en este iconito de aquí, os llevará también directamente al canal, ¿vale? Con lo cual, tenéis la oportunidad de ser los primeros suscriptores de este nuevo canal, ¿vale? También he subido un vídeo ahí presentando un poco lo que es lo nuevo y tal, hablando sobre lo que quiero subir y tal Y bueno, pues muchísimas gracias a todo el mundo por ver este vlog, muchísimas gracias también por verme aquí hablar un poquito, ¿vale? Todo esto viene a que, bueno, este canal tiene más de tres años, ¿vale? Siempre ha tenido pues temas de Minecraft, ha tenido temas de vídeos random y tal y cual Pero con el paso del tiempo, ¿no? yo he ido evolucionando Y ha llegado un momento en el cual pues me ha empezado a apetecer subir otras cosas aparte de Minecraft O sea, no quiere decir que el Minecraft me aburra, ¿no? De hecho, me gusta el Minecraft y lo juego bastante a diario Pero a veces también me dan ganas de subir otro contenido diferente y que creo que podría gustar bastante Y que me da muchas ganas de grabar, ¿no? O sea, por ejemplo, estoy todo el día jugando a FIFA, pues grabar un vídeo de FIFA Estoy todo el día jugando a Rocket League, pues subir Rocket League Hablar sobre anime, de mis 10 animes favoritos, el tag del anime, mi anime favorito, muchas cosas, ¿vale? Simplemente hacer vlogs random hablando sobre cualquier problema, sobre cualquier tema Cualquier cosa nueva que se que mole, pues también grabarlo Y como sé que muchos de vosotros estáis suscritos simplemente por el Minecraft Y lo que os gusta simplemente es el Minecraft, ¿vale? yo lo entiendo Pues no quería mezclar el público de las dos cosas, ¿no? No quiero ni que la gente de Minecraft se pelee con la gente normal porque quieren vídeos de Minecraft Ni que la gente normal se pelee con los de Minecraft porque quieren vídeos normales Entonces, yo creo que lo más correcto es que este canal sea de Minecraft y el otro de cosas random Ojo, no quiere decir que si por ejemplo quiero hacer un reto con manos jugando a un juego random No lo subo a este canal, no, ¿vale? Yo los vídeos que crea que a vosotros os van a gustar, lo voy a subir a este canal, ¿vale? Y también ya de paso quería anunciaros una nueva noticia muy importante, ¿vale? Porque estáis viendo este vídeo mínimo el 1 de mayo O sea, ha comenzado un nuevo mes, ¿vale? ¿Y qué quiere decir con esto? Pues que a partir de este mes, ¿vale? Voy a intentar subir dos vídeos al día Casi siempre serán de Minecraft, pero si por ejemplo tengo algún blog random de abriendo alguna caja o algo Pues también lo subiré El directo también cuenta Con lo cual, ¿vale? El primer día en el cual voy a subir dos vídeos va a ser este Que vamos a tener este blog que estoy subiendo Y luego a la noche voy a hacer directo No sé si de las tupidas 3 de mods No sé si será de UHSR o de PvP Ya veré, pero esta noche habrá directo Y ya, a partir de mañana tendréis dos vídeos diarios Seguramente de Minecraft Me pondré una especie de horario y tal y cual Y bueno, yo creo que es una buena decisión Y que os va a moler muchísimo Porque ayer lo puse por ti y dije ¿Os gustaría que subiera dos vídeos al día? Y todo el mundo dijo que sí Así que yo creo que si me organizo un poco Sí puedo subir más vídeos al día Porque yo la verdad que vivía un poco en la relajación Decía Bueno, me levanto tal, como, tal cual Llega después de comer Me pongo a hablar con Manu, con Exit, con Corner, tal cual Grabo el vídeo Lo renderizo Y hasta se acabó todo Ya estoy relajado y tal Y hablando con Manu el otro día me dijo Oye, ¿y por qué todo ese tiempo que estás sin hacer nada? ¿Por qué no empiezas y grabas más vídeos Y subes más contenido? Que al fin y al cabo lo que queréis vosotros es subir Subir más vídeos No, lo que queréis vosotros es ver más vídeos ¿No? Entonces digo Si no me cuesta nada, en verdad Pues bueno Yo creo que es un buen momento para comenzar Y creo que eso me va a ayudar Tanto a mí como a vosotros O sea, voy a estar mucho más metido con el Minecraft Voy a jugar muchas más partidas También a vosotros os va a gustar más Y también, de paso, vale Mmm... Quiero decir que voy a cambiar un poco Lo que son los vídeos El otro día subí una partida que perdí De WTC Run Y os gustó un montón Y me di cuenta de que A vosotros os gustan ver las partidas Y lo que mola es Tener incertidumbre ¿No? No saber si vas a ganar o si vas a perder Entonces a partir de ahora, vale Los vídeos serán Pues una partida buena Si gano o si pierdo Pues ya eso ya va a dar igual Porque sé que a vosotros os va a gustar un montón Y así pues lo vais hasta el final Y no vais a saber si gano o si pierdo ¿No? Con lo cual Pues yo creo que está bastante, bastante bien Y yo creo que podemos ir dando este pequeño vlog por aquí Y recuerdo que en el iconito de aquí, vale Podéis suscribiros al canal de MaxiSenpai Donde voy a empezar a subir vídeos También he subido el primer vídeo en este canal Así que vais a pasaros por ahí Y dejar un super likecito De verdad, espero que tengan muchísimo Apoyaros para nada Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego, banderitos! ¡Adiós! ¡Adiós!